Hola chicas y chicos, yo soy Sandra y bienvenidos un domingo más a mi canal de Youtube Bueno, hoy es sábado 20 de julio, hoy celebro mi cumpleaños, que fue el 4 de julio, pero bueno, hasta hoy no lo he podido celebrar Son las 10 de la mañana y ya me ha pasado de todo Para empezar, bueno, ya me levanté a las 7 porque estaba llorando la perrina y la fui a abrir porque, bueno, tenía ganas de hacer sus necesidades y en la caseta no lo quería hacer Volví a la cama y nos levantamos definitivamente a las 8 y media de la mañana y ya me puse a hacer una de las empanadas que iba a hacer Y nada más sacar el tomate de la nevera, me cayó el bote entero y además es que el bote estaba, nada, llevaba muy poquito, muy poquito usado O sea que estaba entero, me cayó al suelo, ya tuve que recogerlo, ya tuve que fregarlo Bueno, nada, la empanada era de jamón, queso, un poco de tomate y bacon Y se hacía muy rápido, la metí al horno, subí aquí a la habitación despacho A editar un vídeo que tengo que entregar esta mañana y con el vídeo también me ha pasado ya de todo De repente ya lo tengo terminado y se me congela la imagen Lo tengo que volver a editar, o sea, editar entero no, pero volverlo a exportar Lo exporto, le corto un trozo que no me gustaba cuando lo vi Y lo vuelvo a hacer y me doy cuenta de que al cortar el trozo no moví el audio y entonces está desfasado Después bajo a sacar la otra empanada, o sea, una de las empanadas del horno y me quemo con el guante puesto O sea que yo ya no sé qué más me puede pasar hoy Voy a ver si por fin el vídeo está bien Y bajo que tengo que hacer tres tortillas Voy a hacer una tortilla normal, una rellena de jamón y queso y una de cebolla caramelizada y queso de cabra Y a ver si me da tiempo antes de las 12 que tengo que bajar a buscar a parte de los invitados Así que ya os iré contando si me pasa algo más en el día de hoy La receta que vamos a hacer es un helado rápido de strachatela Que está súper bueno, ya veréis qué fácil es de preparar en MyCookTouch Y estoy segura, segura de que os va a encantar Bueno, acabáis de ver que estaba ya con el vídeo del otro canal No he podido arreglarlo de que se quede congelado, no sé qué ha pasado Pero bueno, es en un trozo de vídeo que no importa demasiado, no queda del todo mal, no es mucho rato Ya me pasó en otro vídeo que no me di cuenta que me avisó una amiga mía Me dijo, oye, esto lo has congelado a posta o se te ha quedado No sé qué será lo que pasa, tendré que mirar a ver con más calma Pero el vídeo lo necesitaba entregar esta mañana, necesito que me contesten rápido porque es para hoy Entonces, bueno, es para por la tarde, tienen toda la mañana para contestarme Me dijeron que me contestaban esta mañana A ver si les vale o no les vale Porque si no, con todo lo que tengo que hacer Ponerme a rehacer ese vídeo Va a ser una chapa de las narices Bueno, ya lleva el 76% subido En cuanto se suba se lo envío por email Lo tengo oculto y a ver si les vale Y nada, ahora me voy a hacer las tres tortillas Que son las 10 y 20 ya Y menos mal que tengo Adri pelándome patatas Mientras estaba yo con el vídeo Así que bueno, el trabajo sucio ya lo tendrá hecho Bueno, ya llegáis tarde a la comida porque ya no queda nada Queda un poco de tarta Nada, que queda súper poco Que corte el qué Vale, a ver, va, ¿eh? ¿Cómo le gustaba deslutas? ¿Pero quién es esa mujer? No he pedido derechos de magia, ¿eh? ¡Uy! Sandra, aquí dos pichas ¿Qué bebés? Crema de lujo 100% asturiana En la gallega más bien, ¿no? No estoy viendo nada Raro para mí, ¿eh? Que no estoy viendo nada Colaba Una colabo Es que desde que Noemí la encabritó No aguantan brazos La semana pasada La estuvo tocando los narices Cuando ya la tenía en brazos Y ya no quiere que la cojan Yo la cogí antes Sí, pero te aguanto dos minutos Sí, dejamos todo mordiendo la guantita ¡Una vez! A ver, venga Que empezamos, ¿eh? Es un jamón Una botella de whisky No sabéis lo que me pasó Cuando abrí el regalo de Adri ¿Qué te regaló? A ver, como todo lo que pasa No, no, solo esta, solo esta Me regaló la taza de Harry Bueno, el juego de Harry Potter Y la taza de Harry Potter Que en el calor Cambia de color Y yo me trajo los regalos Y como estábamos hablando Del regalo de mis padres Que yo llevaba Que era luna Yo llevaba meses Que hacía dos meses Que me decían Que ya sabían que regalo era Y yo rayándoles Y pensaba que era el de ellos Y abrí Y vi una caja del chino Y dije Pero si esto es del chino Y el regalo de Harry Potter Una puta taza legal de mierda No, dije Dije ¿Para qué quiero un gato? Me encanta Dije ¿Para qué quiero yo una taza? Hasta que luego dije Me dice Pero si es el de Harry Y dije yo Ah El de Harry Potter Es un juego El Yen Ah, un juego De estos que no pueden caerse Las que se hacen De estos que hay que hacer Para que explique esto y al bien Que tienes que quitar Que tienes que quitar uno y no se da Y ponerlo encima No me hace falta a ti que regalo Bueno, quiero una mesa Que yo lo tengo también Bueno, en eso Es de mesa Sí, es de mesa ¿Necesitas una mesa? Me encanta O un suelo O un suelo Se llama como palos Chicas era Algo de lo de algo rompe Déjame uno pa' mí No sé Con lo que acabas de agitar ahí Ya está roto Mira a ver si no vueles el mantel, eh Te pone La vista ballena Creo que es así Los hombres de castro negro ¿Qué es eso? Es el juego del lobo Sí, el juego del lobo El de lobo Con cartas Es súper guay Ay, qué guay No, el del lobo Sí, los lobos son los asesinos El que tenías que cerrar los ojos y todo eso Es súper guay Ay, es súper guay Ay, es súper guay Y en lo más profundo La foto es un poco fea Porque se ven muy feo Tú sabes de pijama Pero la cosa es que hagamos una foto hoy Y la renueves Es que en una foto es pijama Cada año En lo más profundo del bosque Casi te lo cargas Qué bonitito Qué color es macerato El ataque de los hombres Pero la foto la voy a cambiar ¿Qué es el que estoy en pijama? Tomona ¿Habla de violadores? ¿De qué? ¿De qué? Sí, no sé qué Pero más elaborado Pero la pilla el marco, ¿eh? Es súper guapo Ay, no lo tengo Ay, no quería comprar Pero lo cogí Gracias, Yasmina Te quiero ¿Cuál es? Solo es Yasmina Consulta la verdad Yasmina, no, Álvaro, ¿eh? Yo sabía que tenía Otro libro Lo que pasa es que esto no estaba seguro Porque como compra tantos libros y eso No compra tantos libros No compro ni la mitad de libros No lo compraban antes Pero tienes un montón Y más que quiero Este es de Harry Potter Ay, qué guay Que es el ilustrado Ay, con fotitos y todo Para que aprendas a leer Ay, cómo mola Cuando lo releas como todos los años Pues ahora te lo lees ilustrado Pero pone todo, ¿no? Sí, es todo O sea, no se han dejado palabras para poner dibujos No, porque es más gordo Esta carta de aquí Roja con un coso negro Es el lobo, ¿vale? Sí ¿Y hay cuántos? Tres Y hay tres logos Tres Luego están los aldeanos Que es una carta así como veis De este color Que hay cinco Ahí tiene Luego está la vidente Que es un ojo en medio Grande ¿Vale? El cazador Que hay dos escopetas Dos Muchas gracias Ves que no es loba Otros para Sandra Está muerta Está muerta Otros para Bea Nadie Perdón, perdón Votos para Agus Venga, yo Yo soy una artista Votos para Chris No, no, hace A ver, déjame La tuya, a ver La mitad de los días Comenta se utiliza Pues luego hace Por ejemplo, un día Y si el día me quema como no A ver, ¿quién va? Yo ¿Para? ¿Para? Sí, por loco ¿Cómo no se dice? Sí, sí Vamos, Bea, a tope Es que me voy a hacer millonaria ¿En este? Sí Porque ya tengo Madrid Es que compré Madrid No te lo conté Lo quiero pagar impuestos Lo pagares a mi Marga de casa Barcelona Me la apuntaba esto Pero bueno A ver Maíz era muy europea Pero donde está el dinero Y en Madrid ¿Me puedes mover? Sí Ya estamos al día siguiente Es domingo El cumpleaños sigue Porque nos han ido todos Ayer al final Nos fuimos a la cama a las 3 Estuvimos jugando al Monopoly Al Trivial Y a eso Y ahora estamos jugando Un juego de Harry Potter Que me regaló a Adri para el cumple Y luego os enseño Los regalos que me hicieron Mis amigos ayer Y bueno Este juego está muy guay Además es bastante largo Que es como me gustan a mi los juegos Así que nada Vamos a seguir jugando A ver si derrotamos a todos los villanos Algo No se sacrifica por nadie Siete Bueno, es el que menos tenía Claro Claro Vale Me toca a Bea Pierdes dos corazones ¡Colines! Bueno, por lo menos No se está tocando ninguna De localización Que si me mal fue Dios conmigo Ya Pues vas De a tri Vale, pues voy a ponerle Un rayo ¿Cuánto nos queda? Nos queda Tres Dos ¿Tenemos cinco? Sí, esta la pierdo Y voy a ganar Tres monedas Que no Ah, bueno ¿Puedo comprar? Sí, el reparo de arriba Buah, qué mierda Dobby ¿Cuánto vale? Yo soy Javi Dobby vale cuatro Seguimos jugando Al juego Ya llevamos un buen rato La verdad es que es súper divertido Es muy largo Pero no te cansas del juego Y han ido Adri y Granda A buscar al McDonald's comida Porque ya son las tres Y vamos a comer Y a Facu le acaba de tocar trabajar Así que el pobre Facu Justo ahora mismo En directo Le ha llegado trabajo Perdemos al Master Del juego En Dubai ¿En Dubai? Hola ¿Qué tal? ¿El trabajo se acaba pronto hoy? De momento parece que sí Esperemos que dure No me cagéis Ya nos llegó la comida Estamos aquí Todos comiendo Adri empieza por el postre Ya se fueron Ya quedamos solos Ya es bastante tarde Son las once y pico Se fueron hace una hora Y poco Y la verdad es que el juego Es larguísimo Nos tiramos jugando Desde no sé si habíamos empezado A las doce Hasta las nueve y media Desde las doce de la mañana Hasta las nueve y media Haciendo solo un paroncito Para Para comer La verdad es que el juego Es súper súper largo Conseguimos pasar todos los cursos De Hogwarts Excepto el séptimo Pero ya No queríamos repetirlo Porque estábamos cansados Y ellos querían marchar Yo no voy a cenar nada Porque con lo que comimos Y eso Pues la verdad es que no tengo hambre Y Adri no sé si va a cenar alguno Estuvimos recogiendo ahora un poco Y nada Ya se acaba el día No os enseño los regalos todavía Pero ya os los voy a enseñar mañana Con un poco más de Con un poco mejor de luz Y eso Los juntaré Y mañana os los enseño Y ya despediré el vídeo Bueno Os voy a enseñar los regalos que me hicieron Uno fue este collar Con una luna Para que me acuerdes de mi perrina Cada vez que lo ponga Que está muy guapo Es de Pull&Bear Por si os gusta No sé lo que costó Porque fue un regalo Obviamente Después Me regalaron también Este juego Que es de los que tienes que hacer una torre E ir quitando palitos Intentando que la torre No se caiga Está muy guay Bueno todavía no jugamos Pero tiene muy buena pinta Me regalaron Que es todo lo que sucedió Con Miranda Haft De Javier Castillo Que me encantan Los libros de Javi Ya me leí El día que se perdió la cordura Y el día que se perdió el amor Y me gustaron muchísimo Pero como estos meses No tuve mucho tiempo para leer Todavía no me lo había comprado El de todo lo que sucedió Con Miranda Haft Y me lo regalaron mis amigos Que estuve a punto de comprármelo Porque volvió a la Semana Negra de Gijón A firmar libros Y dije va Pues me lo compro Que me lo firme Y ya lo leeré cuando pueda Pero al final no lo compré Y mejor porque me lo regalaron ellos También me regalaron El primer libro de Harry Potter Harry Potter y la piedra filosofar En la versión de ilustración Que es el libro entero Pero con distintos dibujitos Distintas ilustraciones Que están súper guapas Así que espero que me hagan Toda la colección Porque me gusta muchísimo Después me regalaron Este pañuelo para Luna Que ya lo ha estado mordiendo Y babando Se lo tengo que limpiar Porque todavía Por las cosas que ve Que son así de tela Las muerde Que pone Juro solemnemente Que mis intenciones no son buenas Que es lo de El mapa del merodeador De Harry Potter Que me encanta Es como un pañuelo Para que pongas A Luna al cuello Obviamente no a todas horas Pero si vas a dar un paseo O algo Y sobre todo en invierno Porque tiene aquí Como borreguito O tal Que es como calentito Para proteger su cuello Y ahora mismo Le queda muy grande Tiene que crecer un poquito Para que le quede bien Me regalaron también Este juego de cartas Que estuvimos jugando El sábado Que es de entre 8 y 18 jugadores A partir de 10 años Y está súper guay Unos son los hombres lobo Otros son aldeanos Hay un evidente No me acuerdo que más había Y los aldeanos Tienen que descubrir Quienes son los hombres lobo Toda la noche Los hombres lobo Mantan a un aldeano Y así está súper súper guay Para jugar en grupos Es uno de los juegos más divertidos Luego ya de ropa Me regalaron Esta camiseta blanca De Shein Que me gusta mucho Que pone Selavie De París Me regalaron también Esta blazer Rosita También de Shein Que está toda arrugada La tengo que planchar Que es finita Es como para ahora Para verano Está muy guapa también Después de Shein También me regalaron Este vestido así floral Que tiene gomita a la cintura Que está muy bien Y que tiene manguina Un poco corta Que me gusta mucho Que pensé que aquí Se me iba a ver todo Pero no Queda bastante cerradito Y queda muy mono Y luego de primar Me regalaron esta gabardina O chubasquero Como lo queráis llamar Muy muy guapo De rayitas Que no es largo Es como por el culo Más o menos Y que me gusta mucho Que es como para ahora Para verano Y para primavera Y para otoño Y está súper guay Me gustó muchísimo Y esos fueron los regalos Que me hicieron este sábado Después Adri Me había regalado este juego El de Hogwarts Battle Que está muy guay Y estuvimos jugando ayer Pero te da muchísimo Si haces el juego completo Echamos ayer 10 horas Jugando Pero bueno Puedes empezar en cualquier curso Entonces yo creo que Para jugar otras veces Pues empezaremos en Quinto o así Porque si no nos da el día jugando Y está súper guay Y me había regalado también Una taza de Harry Potter Del mapa del merodeador Que es negra Y después cuando Echas líquido caliente Sale el mapa Que esa pues ya Ya os la enseñaré otro día Porque ahora no voy a ir a por ella Pero este juego A los fans de Harry Potter Os lo recomiendo Sabiendo que es muy largo Hasta aquí el vídeo de hoy Pero antes de despedirme Deciros que Aunque empecé este vídeo diciendo Bienvenidos un domingo más A mi canal de Youtube Obviamente el día que pueda subir este vídeo No va a ser domingo Porque de domingo estuve grabando Así que he decidido Que ya no va a ser fijo Los domingos el vídeo Sino que va a ser el día de la semana Que lo tenga Y que cuando pueda Así que nada Voy a dejar de decir Bienvenidos Un domingo más Porque no van a ser los domingos Y tampoco me voy a despedir Diciendo Nos vemos el próximo domingo Con un nuevo vídeo Sino que el vídeo Pues estará cuando esté Porque hay veces Que me es imposible Tenerlo los domingos Pues porque los domingos Tengo planes Y cosas que hacer Y no puedo tenerlo el domingo Y otro día de la semana Pues podría tenerlo Entonces va a ser el día de la semana Que cuadre Así que espero Que os haya gustado Si os haya gustado Que le deis un like Que os suscribáis abajo En el botón rojo Si aún no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo